El Pleno eligió a nueve senadores y 18 diputados con sus respectivos suplentes, que conformarán la comisión para el receso de fin de año. Entre los senadores titulares están Eva Coppa, Omar Aguilar y los diputados Sergio Hichoki, Petilla Ñiques, Concepción Ortiz, Gonzalo Barrientos y Jimena Costa, entre otros. El receso tiene una duración de 15 días, debiendo retornar a sus funciones el 7 de enero del 2020.